Bueno, ahora quiero presentar a mi amiga Mádez que no está mareada. Ella estaba en el Ministerio del Ambientito. Hoy el Ministerio del Ambiente estuvo haciendo su conferencia hablando de los dos primeros años de su gestión. Vamos a ver qué es lo que está pasando con Barro Blanco, con los estudios de impacto ambiental, con la tala, con los incendios. Vamos a ver qué nos dicen. Llévetela, Quime. Ministra, Andara, ¿cómo está? Bien, gracias. Felicidades, ya dos años. El Ministerio más jovencito, los bebés de la casa. Así es, muy contentos. Hay mucha gente en el interior que piensa que la quema le trae beneficio a su producción. ¿Se le está capacitando a esta gente del interior para que cambie la mentalidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo con ellos para no provocar luego incendios forestales? Efectivamente, nosotros en el Ministerio del Ambiente, a través de un programa de ProCuencas, en las áreas prioritarias, en cinco cuencas prioritarias, que incluye el área de azuero, estamos trabajando con productores en cómo incorporar un componente verde en sus áreas, pero adicionalmente ir disminuyendo, ir saliendo de la utilización del fuego. Porque los bomberos han tenido bastantes problemas este año. Sí, lo hemos tenido trabajando 24 horas extras y en situaciones bastante precarias. ¿Parro Blanco qué? ¿Parro Blanco es un tema que continúa en la mesa y que la señora vicepresidenta ha estado en constante comunicación con la comisión de las autoridades indígenas y estamos buscando la manera de poder avanzar? ¿Usted siente que los indígenas pueden tener algo de razón, pueden tener sus razones, ya sea culturales, religiosas y de costumbre de poder defender esa área? Nosotros como país tenemos que buscar modelos de desarrollo sostenible y lo que queremos es lo mejor para el país.